Hola, bienvenidos. Esto es Vida y Milagros. El personaje al que voy a entrevistar hoy día ama el periodismo, por supuesto, es psicólogo y un día dijo que lo que más le gusta de este oficio es escribir, investigar, denunciar y generar impacto, pero no le gusta entrevistar. Dice que no soporta estudiar un personaje toda la noche para luego hacerlo en cuestionario. Como a mí me encanta entrevistar, pues hoy día le doy la bienvenida a Juan Carlos Tafú Rivera, que creo que, no sé si todos lo saben, pero ha dirigido tantos periódicos, ha publicado tantas revistas y hoy está con un portal, con una web, sudaca.pe. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Milagros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Se me va la voz cuando te presento. Sí, te emocionas. Me emociono. Es verdad. Yo soy fan tuya porque además creo que todos los periodistas tenemos que reconocer el gran trabajo que has hecho. De todos tus proyectos, ¿cuál te llena más de orgullo? Hay varios, en verdad, no solo uno. En revistas, mira, yo la primera revista que saqué se llamaba Escritos, una revista de psicología que hacíamos estudiantes de psicología de la católica, una revista de psicología y psicoanálisis que fue sumamente exitosa. No se había publicado en el medio psicológico, es ágrafo, no escribe. Entonces, lograr que escribiesen profesionales y que la revista tuviese éxito, vendíamos 2.000 ejemplares. ¡Wow! Te estoy hablando hace 30 años, en los 80 y tantos. Ajá, 82, creo, ¿no? Así es, así es. Luego de eso saqué... ¿Y qué escribías en esa revista? De psicoanálisis, psicología y psicoanálisis. Experiencias psicoanalíticas, mis experiencias en el Arco Herrera, mis experiencias como acompañante terapéutico de pacientes esquizofrénicos, en fin. Toda la experiencia que tuve como psicólogo durante muchos años. ¿Fue difícil acompañar a un paciente esquizofrénico? Fue muy difícil y para mí fue una de las experiencias que más me ha marcado en la vida. En el mundo psicoanalítico hay el psicoterapeuta, el psicoanalista que te atiende y en algunos casos cuando hay gravedad extrema o necesidad, se contrata a un acompañante terapéutico o amigo calificado, también le llaman, que tiene que acompañar al paciente en sus actividades o en su día a día y en algunos casos extremos, vivir con él. Y a mí me contrataron para vivir con este paciente. ¿Para vivir con un paciente esquizofrénico? Sí, yo viví con un... Yo tenía 20 años y este era un paciente esquizofrénico de 38 años, 40 años. ¿Y cuánto tiempo viviste con él? Un año, un año completo. ¡Wow! Un año completo con todo lo que eso implica. ¿Y por qué fue difícil? Fue difícil por la experiencia de convivencia, ¿no? Hasta los mínimos detalles, el menú del día era una batalla campal. La primera semana él dispuso que comiésemos arroz con payares todos los días, porque a él le gustaba. Entonces, decidir que no... O sea, era obsesivo. Sí, tenía una parafernalia, era esquizofrénico desde un niño, no había sido lamentablemente atendido, ni curado, ni medicado, hasta muy mayor. En consecuencia, ya era una esquizofrénica irreversible. O sea, el objetivo con él no era curarlo, era simplemente instalarlo en la vida social, que pudiese manejar en la vida social. El objetivo era acompañarlo. Y mi labor era acompañarlo en ese proceso. ¡Wow! O sea, que pudiese manejar su auto, que pudiese pagar sus cuentas, que pudiese hacerse cargo de una casa, de contratar a una empleada doméstica, de velar por su cuidado personal, en fin, los menores detalles que un paciente de esa naturaleza requería. Pero, a ver, hacer eso requiere temple. O sea, es abandonarte tú también. Sí, no, claro. Hay que tener... Fue una experiencia muy dura y muy aleccionadora. Por eso yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, cuando me dicen, oye, ¿cómo has podido aguantar tantas redacciones en tu vida, siendo las redacciones ambientes muy locos, ¿no? Sí. Las redacciones son psicóticas. Sí, totalmente psicóticas. Totalmente. Y yo digo... Y la hora de cierre, lo que es lo peor. Es lo peor. Sí. Y yo digo, después de haber practicado en la clínica Caravedo, en el Arco Herrera, en el Noguchi, en el Valdizán, y habiendo vivido un año con un paciente esquizofrénico, la verdad que las redacciones me parecen una asamblea de Boy Scouts. Esa es la verdad de la milanesa. Porque son muy confrontacionales esas... O sea, tener un paciente que un día llega y te quiere matar, o al día siguiente te ama con locura, o al día siguiente a las 3 de la mañana se pasa a tu cuarto y se echa contigo en la cama porque quiere llorar y sentirse acompañado y sentirse que alguien lo toque y lo proteja porque está viviendo fantasmas y angustias terroríficas, hace de esa experiencia diaria una experiencia que a uno mismo lo moviliza. Yo obligadamente tenía que estar en terapia, era parte del acuerdo. Era una montaña rusa de emociones. Era una montaña rusa de emociones, exactamente. ¿Cuál es el fantasma que más te ha perseguido? Psicológico o en general... El dolor que te ha dejado así bastante, no sé si aplanado, pero que incluso crees que deberías de resolverlo en alguna terapia. Yo tengo que resolverlo en algún momento porque aún me sensibiliza mucho la muerte de mis dos hermanos. Es algo que me cuesta mucho hablar sobre ello. Ocurrió cuando ya yo era adulto, digamos, o sea, no era un niño, no era un adolescente, pero fueron dos muertes muy traumáticas, muy disruptivas, digamos, el tercero, el cuarto, somos siete, el cuarto murió de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica y el proceso de deterioro que eso conlleva fue muy doloroso para la familia. Y el segundo, que era el tercero, digamos, el tercero, el inmediatamente menor que yo, porque yo soy el segundo de la familia, murió en un accidente de auto, digamos. Entonces, también fue muy intempestiva, muy traumático y fue difícil de procesar porque yo tenía mayor relación con mis hermanos menores, no con mi hermano mayor. Con mi hermano mayor me llevaba muy mal. Con mis hermanos menores, sí, y con el cuarto, con el que murió en el accidente y el menor, éramos con pinches porque éramos hinchas de la U. En mi familia estaba dividida, dos hinchas de cristal, tres hinchas de la U. ¿Terminaste tu maestría de Historia del Arte? La termino este ciclo, termino los cursos. ¿Cuánto tiempo has estado? Me he demorado ocho años porque yo llevaba un curso por ciclo, pues no podía llevar más, no tenía tiempo. Son cuatro o cinco cursos por ciclo, pero yo llevaba uno. Pero eres perseverante. Entonces, tengo seis promociones o siete promociones de amigos. Pero haz la tesis, tienes que sacar tu grado. No sé si me... No seas socioso, Juan Carlos. Lo estoy dudando, de verdad. Pero si ya llegaste y estás en la puerta, entra. Sí, sí, pero es todo un drama hacer todo la tesis, requiere tiempo. Y lo otro es que no me es útil, digamos. Yo no pienso ser museógrafo, ni ser curador, ni dedicarme a eso. Yo lo hice, en verdad, porque me gustaba mucho el arte, me gusta mucho el arte. Y en lugar de seguir estos cursillos para viejas que dictan en un montón de ONGs o centros culturales, dije, me dedico a un centro especializado que me enseña académicamente con mayor profundidad. Y me metí a estudiar la maestría en Historia y el Arte en la Católica. ¿No te importan los títulos? No, no. La verdad que... No, no. Honestamente, no me interesa el... Lo evaluaré, porque en algún momento puede servir. Puede servir, de repente, para enseñar en la universidad, que ahora exigen maestría. La maestría, si no, no puedes. Pero de otro lado, odio enseñar. Así que la verdad es que no, creo que me... Eres como un pato donal, ¿no? Bueno, mi apodo es pato, justamente. ¿Por qué te dicen pato? Me dicen pato... Curiosamente, mi hermano mayor se llama Lucas. Entonces, en el colegio le decían el pato Lucas. Y yo era el patito. O sea, era el hermano del pato Lucas. Ajá. Escúchame, y eres renegón como el pato donal, ¿no? Sí, yo soy bien renegón. Sí. ¿Explosivo? Me he controlado, ¿ah? Y era explosivo. Ya no tanto. Me controlo, me estoy controlando bastante. Creo que no es productivo. Inclusive en términos laborales, yo creo que las nuevas generaciones no entienden el discurso de la violencia verbal. Por el contrario, los bloquea, los frustra, los hace improductivos. Yo creo que la buena manera, el diálogo, el aceptar sus puntos de vista, el a veces dejar que sus puntos de vista prevalezcan, es infinitamente mejor y más productivo para un proyecto laboral periodístico a estas alturas. Y familiarmente también, o sea, yo siento que hoy trato de tener una paciencia enorme y yo siento que con mis hijos de chicos no tuve mucha paciencia, perdí la paciencia rápido. Entonces, trato de compensar eso ahora con ellos porque les tengo una infinita paciencia. Los escucho mucho, los apoyo mucho, estoy pendiente de ellos, no soy cariñoso, no soy de hacerle arrumacos, no va conmigo, no me criaron así. Es una tara psicológica que no voy a poder resolver, creo que ni con psicoanálisis, soy seco, parco, pero sí estoy siempre presente. Eso es lo que quiero, estar siempre presente y que sepan que tienen en mí un sitio en el cual apoyarse y al cual voltear si tienen algún día un problema que deban resolver y que necesiten un consejo, necesiten una ayuda, necesiten un apoyo. ¿Se puede aprender a escuchar? Sí, yo sí creo. Bueno, yo estoy entrenado para escuchar. La gran ventaja que tengo es que sé escuchar, no me angustia la incertidumbre, al contrario, cuando atiendes un paciente, tú no tienes idea, no encuentras certezas y probablemente durante toda la sesión no aparezca una certeza. Y de repente aparece. De la noche el paciente empieza a asociar y descubres algo en el paciente que te da la certeza de la sesión, de la jornada. No, no, no. A mí para lo que me sirve mucho, me ha servido mucho la psicología y el psicoanálisis en particular, es para saber manejar la incertidumbre. Y poderme manejar sin tener todo claro de un arranque y saber que hay procesos y hay tiempos y hay metas que se van logrando paulatinamente y que no hay que desesperarse. Y es un poco lo que estoy aplicando ahora en Sudaca, que es un proyecto de largo aliento, que requiere afinamiento, requiere maduración y que por ende requiere mucha paciencia. Claro, pero para manejarse bien en incertidumbre implica que has aprendido a no tener el control de todo. Exacto. No, tienes que aprender a delegar. Ya, vamos a la pausa. Pero eso es parte de la madurez, eso es parte de la formación y ha dicho que no tienes certezas, pero alguna debes de tener en tu vida. Algo, de algo sí debes estar absolutamente seguro. Sí que sé que el Dios no existe, que los ovnis tampoco. Bueno, los ovnis dudo, de los ovnis dudo. De Dios sí sé que no existe. Por eso me gusta Juan Carlos Tafur, porque habla así, trac, sin anestesia. Yo sí creo que Dios existe. Así que después de la pausa le voy a preguntar por qué está tan seguro de que Dios no existe. Ya regresamos. Bueno, estamos en el segundo tramo con Juan Carlos Tafur, que ha dicho tajante, no creo en Dios y tampoco creo en los ovnis, aunque creemos en los ovnis, pero de ninguna manera en Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada racionalmente que me convenza de la existencia de un ser que ha dispuesto un mundo tan desgraciado como el que vivimos, con tanta maldad, con tanta enfermedad, con tantas desgracias, con tantas calamidades. O sea, no lo entiendo. Y eso que yo vengo a un colegio religioso. Eso quiere decir, ha sido criado en Inmaculada. Yo fui a la Inmaculada donde íbamos a misa todos los días. Todos los días. No que fin de semana, no que los viernes. Todos los días misa. Yo he cubierto mi cuota de misa ya para todo el resto de mi vida. Nunca más las voy a tener que ir a escuchar. Sí, yo sé. Yo también fui criada por monjas y hasta el final de mis días. Y me casé por religioso, digamos, por una cuestión burocrática. ¿Cómo puedes hablar así? Yo quise hacer un matrimonio mixto. Porque yo era ateo, consumado. Entonces yo le decía a mi esposa que ella era católica, oye, lo que corresponde es un matrimonio mixto. ¿Cómo es un matrimonio mixto? O sea, como cuando se casa un judío con un católico o un musulmán. Una ceremonia especial. Es todo un trámite. Entonces averigüé y efectivamente era tan burocrático que yo vivía en Arequipa, además. Y mi esposa vivía en Lima. Entonces era imposible. Entonces lo llamé a un cura amigo mío, Alfredo del Risco, a Canito, que hoy vive en el Vaticano. Es el delegado jesuita ante el Vaticano. Y le expliqué la situación. Y le dije, oye, mira, Canito, yo no soy creyente. Pero para poder hacer un matrimonio mixto, que es lo correcto, me piden 800 mil trámites. Entonces, ¿tú me puedes casar y hacemos la ceremonia religiosa, pero yo no comparto los sacramentos? ¿Qué te dijo? Ya, perfecto, Juan Carlos, no hay ningún problema, pero solo te pido una condición. Confiésate. No, me dijo, déjame hablar contigo una hora antes de tu matrimonio. ¿Hablaste? Déjame tratar de convencerte de que vuelvas a la religión. Y le acepté. Y conversamos y le dije, no, no hay manera. No te convenció. No me convenció. Pero has dicho, no creo porque este mundo es tan calamitoso, tan oscuro, que cómo puede haber alguien que haya dispuesto esto. Pero este mundo también es hermoso. No, sí, claro. Hay espacio para la luz, para el amor, para la amistad, para la hermandad. Sí, no, yo creo. ¿Nunca has sentido a Dios? La mayor parte de la gente es buena. Yo sí soy convencido de eso. La mayor parte de la gente es buena. Yo también creo eso. Solo que los malos hacen demasiado ruido. Hacen más ruido y hacen más daño, digamos. Así es. Pero nunca has sentido a Dios, nunca has estado con experiencias realmente mágicas. No, he tenido experiencias fuertes en mi vida. Recoger los restos de mi hermano en el accidente fue algo muy chocante para mí. Y ni siquiera en una experiencia de esa naturaleza yo he podido invocar a Dios. O con la muerte de mi otro hermano en el proceso de deterioro terrible que vivió. Tampoco. O sea, no me surgió ninguna de esas expectativas. ¿Y a quién invocabas cuando recogías los restos de tu hermano? No, invocaba los recuerdos, ¿no? Invocaba los recuerdos que habíamos vivido juntos, ¿no? Las palomilladas, todo lo que habíamos hecho de jóvenes. ¿Dónde estaban tus padres cuando recogías a tu hermano? En su casa, uno de ellos pues deprimido y mi mamá inválida, en una situación precaria. Quizás lo más doloroso fue la experiencia de ellos, digamos, de perder dos hijos, uno tras otro, digamos. Entonces eso los terminó de derrumbar, de ser prácticamente muertos en vida, sufrientes a lo largo del resto de sus vidas, digamos. Y lo supieron sobrellevar con dignidad, digamos, pero yo sí creo que efectivamente es verdad lo que dicen que la muerte de un hijo es insuperable, digamos. ¿Dónde estabas cuando te avisaron de que tu hermano había tenido un accidente? Yo estaba conduciendo mi programa en Radio Capital y al aire y la productora me llama y me dice, Juan Carlos, tienes una llamada urgente. No me dijo de qué. Y me llamó una persona y me dijo, mira, ha habido un accidente en la carretera y tu hermano ha fallecido de frente. Una compañera de estudios de él, porque venía, mi hermano era decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica Sede Sapienzae, que tiene sede en Huacho. Entonces venía de regreso de la universidad en una caravana de estudiantes y de profesores. Entonces una de ellas atinó a llamarme y ya yo coordiné con mis otros hermanos y fuimos. Se chocó, se estrellaron. Con un tráiler. Con un tráiler. Se despistó. Aparentemente algo habrá pasado. ¿Tú le contaste a tus papás? Claro, le tuvimos que contar, ¿no? Pero tú fuiste el que dio la noticia. Sí, sí. Yo suelo ser el que más crudamente dice las cosas en mi familia, ¿no? Cuando mi padre murió, le fui a decir a mi mamá de frente, mis hermanos no querían. Ellas más bien tratan de que la cosa sea más suave, que no hay que decirles, que mejor no, que hay que digerir. No, mejor la cosa de frente, pum, de frente y la cosa se procesa, digamos. Y como yo le decía a mis hermanas, mi mamá ha visto la muerte de dos de sus hijos. ¿Crees que no va a poder tolerar ni procesar la muerte de su esposo, de su marido? Por supuesto que sí. O sea, la muerte de los hijos es infinitamente más dolorosa. Pero, ¿cómo procesas tú? O sea, los hermanos, uno ama a los hermanos. En el psicoanálisis no se ha hablado sobre, o no se escribe sobre la pérdida de los hermanos. No se ha escrito sobre eso. No hay nada, o poco, por lo menos que yo sepa, nada escrito sobre la pérdida de los hermanos. Y la hermandad es un sentimiento que creo que los seres humanos llevamos con mayor hondura, inclusive, me atrevo a decirlo, que es la relación con nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque es una relación mucho más cómplice. O sea, uno hace con los hermanos, se cuenta secretos con los hermanos, tiene anécdotas con los hermanos que con los padres jamás va a tener, ni jamás ha tenido. Entonces, esos son tus testigos de vida. O sea, uno cuando se muere un hermano, se muere parte de tu vida, en verdad. Y entonces vuelvo a mi pregunta, ¿cómo se procesa la pérdida de los hermanos? ¿Cómo procesaste? O sea, me has dicho, soy el mensajero de mi familia. O sea, imagínate. Yo creo que autopsicoanalizándome, asociando el dolor que genera cada uno de esos recuerdos y de esas sensaciones con otros aspectos de mi vida. O sea, el haberme psicoanalizado me ha entrenado a mí a autopsicoanalizarme de alguna manera. Entonces, yo soy una máquina de autopsicoanálisis. En verdad, todo el tiempo estoy procesando mis afectos y mis sentimientos. Si me despierto de mal humor, pienso 20 minutos, ¿por qué estoy de mal humor? O sea, no es que salga a la calle en un ergúmeno y atropelle a alguien porque estoy de mal humor. O sea, lo proceso y lo pienso. Y si estoy tranquilo, ¿por qué estoy tranquilo? Y si un hecho me mortifica, ¿por qué me mortifica? Si la frase de alguien me hiere, ¿por qué me hiere? Si algo que me dicen me gusta mucho, ¿por qué me gusta mucho? O sea, todo el tiempo estás pensando, procesando. El psicoanálisis te hace más sabio y a la vez más triste también. Eso lo dijo Freud. Te hace más sabio y más triste. Porque al saber y reflexionar sobre todo, pierdes un poco ese entusiasmo eufórico por las cosas. O sea, yo no me... Campeona la U, que para mí es lo máximo que la U campeone. Y la alegría me dura, pues, 10 minutos. No soy de irme a hacer una marcha, a quitarme el polo, a desfilar, a prender antorchas, a gritar como loco, a emborracharme. O sea, no me da por ahí. Mis alegrías las proceso mucho más tranquilamente, más tristemente en el sentido freudiano del término, y a la vez con mayor control, ¿no? O sea, eso me ha permitido... Ya, pero en los momentos más complicados, porque ahora eres huérfano, ¿verdad? Murió tu padre y acaba de morir tu mamá. Así es, sí. Y has perdido a tus dos hermanos. Y me has dicho, tus hermanos más queridos. ¿Quién siempre uno necesita a alguien que sostenga o no? Por más psicoanalizado que seas. Bueno, yo tengo felizmente una linda familia que me sostiene mucho. Mi esposa es una mujer muy fuerte. Ha sufrido mucho también por errores míos, pero se sostiene y me sostiene. Y mis hijos son un motivo de orgullo permanente. O sea, su carrera, sus logros, sus éxitos, su manera de procesar su vida, digamos, a mí me entusiasma. Pedro Suárez Berti es alguien a quien no sé por qué la gente le hace un bullying horroroso permanentemente. Me escribe maravilloso. Y yo recuerdo mucho una frase de él que a mí me dejó marcado. Y él le escribió un artículo donde dijo, los neuróticos, como él, él decía, como yo, o sea, no logramos jamás ser felices. No podemos ser felices porque somos demasiado neuróticos. Entonces, la única manera de ser felices es haciendo felices a aquellas personas a las que queremos. Y eso es lo que yo siento con mi esposo y con mis hijos y con las personas que quiero. Yo trato de hacerlas felices porque así logro yo la cuota de felicidad que mi neurosis, por más psicoanalizado que esté, no me permite. Tengo que ir a la pausa, pero ¿qué es lo más fuerte que te ha pasado en la vida y que has tenido que superar? Yo creo que la muerte de mis hermanos fue muy duro. Tengo una pequeña separación conyugal con mi esposa, que fue también muy dolorosa, de la cual aprendimos felizmente ambos. Yo creo mucho en la filosofía oriental. Hay gente que dice, ya un jarrón roto nunca más vuelve a ser el mismo. Pero los japoneses han encontrado la forma de que un jarrón roto lo reparan y lo arreglan y le ponen oro o metales preciosos en las costuras. En los pegamentos. En los pegamentos. Y ese objeto se vuelve más valioso. Yo creo que hemos logrado aprender eso. Y eso es lo que me pone a mí más feliz en este momento, digamos, haber logrado una vida de familia y de pareja feliz, digamos. Con los contratiempos habituales que toda familia tiene, digamos. Sí, claro. Haber reconstruido tu jarrón y haberle pegado piedras preciosas para que lo vienas. Me encanta. Vamos a ir a la pausa. Y además, bueno, también le voy a preguntar, creo que Tafur se ha peleado con todos los políticos, ¿no? O todos los políticos le tienen un poco de, no sé, sentimientos encontrados porque él escribe las columnas sin anestesia. Y bueno, de eso quiero hablar, de su experiencia como periodista. Ya venimos. Estamos entrevistando a Juan Carlos Tafur, periodista, psicólogo, director de varias publicaciones. ¿Cuál fue el periódico que más te demandó cuando lo dirigiste? ¿Me demandó judicialmente o me demandó esfuerzo? Te han demandado mucho. 18 juicios. Juan Carlos. Sí, es una desgracia. ¿Cuál fue el más bravo? Hubo varios, perdí uno inclusive, ¿no? Un caso que ahora está en apelación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque fue escandalosamente abusivo, ¿no? ¿Cuál? Uno de una ex... o jueza encima, pues claro. Una jueza que me creyó tenía tolas de ganar en el juicio, pero la cita ha admitido ya mi proceso. Y espero que me den la razón, ¿no? Y reviertan el caso. Después, uno que me hizo, Quetín Vidal. Yo por esa razón no tengo nada a mi nombre. Por si acaso, si a los amigos oyentes o televidentes no crean que estoy lavando dinero. Estoy protegiendo mi patrimonio de cualquier eventualidad de juicios porque me han creyado tanto y por millones de soles. Y Quetín Vidal me ganó en primera instancia porque, en fin, tenía toda la influencia del mundo. ¿Por qué te denunció? Lo acusamos de haber intercedido a favor de los Sánchez Paredes en un juicio. Y esto fue justo durante la campaña de Toledo en el 2010 y Quetín Vidal se rumoreaba para ser parte de la plancha de Toledo. Y con eso se cayó. Y con la denuncia lo sacaron de la plancha. Se cayó, obvio. Entonces me creyó. Y el proceso duró años. Al final fui declarado inocente. ¿Y cuánto quería que le pagaras? Dos millones de soles. Me muero. Entonces yo decía, me voy a quitar mi casa. Entonces, desde ahí no tengo nada a mi nombre. ¿Te proteges? Me protejo, claramente me protejo. Pero cuando yo te preguntaba cuál es el periódico que más te demandó, me refería a eso. Correo fue para mí el más exitoso. En revistas eran tres. Escritos Éxitos, que era una revista dirigida a la pequeña empresa, donde hablábamos del mundo chiche y el mundo popular hace 25 años. El año 92, hace 30 años, cuando nadie hablaba de eso. Hablábamos del tallarín verde con papa a la huancaína, con menú popular, cuando nadie comía eso y hoy día es plato estelar en el tanta de Gastón Acurio, etcétera, etcétera. Y Bela Verde, son las tres revistas que he sacado. Bela Verde, me acuerdo. En periódicos, Correo fue el que más éxito tuvo y yo creo que es el único. Yo con Sudaca estoy sintiendo lo mismo que con Correo. Que los dueños, que en ese caso eran los Ahoys, apoyaron por completo el proyecto y permitieron que en consecuencia se desplegase en toda su magnitud y su potencia. Ahora, eres un periodista que evidentemente apasionado, eres directora, eres exitoso cuando diriges y bueno, tus columnas son súper leídas, pero eres un periodista que es intermitente, ¿no? O sea, que tiene un proyecto, cuatro, cinco, luego salta otro. Ese es saltar. No te genera, no sé si la palabra sea angustia, pero preocupación. ¿O eres de guardar pan para mayo? Económica, sí. No, no, yo he pasado por mil problemas económicos, mil problemas económicos. Si algún día tienes algún problema financiero, llámame y yo te doy consejos extraordinarios de cómo salir bien librado de los problemas tributarios, financieros, por los bancos, etc. Porque he pasado por mil angustias y problemas, he tenido que vender en algún momento objetos de mi casa, mi reloj, mi carro, en fin, para sobrellevar la crisis. O sea, has tenido reales vacas flacas. No, sí, vacas flacas, montones, montones de veces. El oficio es muy precario, en verdad, pues. Yo no he durado más de cinco años nunca en ninguno de los trabajos en los que he estado. En Expresso sí he durado más, pero intermitentemente. Pero no porque renunciase o me votasen, sino porque... Yo empecé en Expresso el año 82, 83. Cuando yo renuncio a la prensa, el año 81. Entro, perdón, a la prensa el año 81 y el 83 me voy, porque la empresa de la prensa ya estaba casi quebrada. Y estoy del 83 al 85, que dejo de estar en Expresso porque tenía que hacer mi internado en psicología, que es trabajar en la clínica Carabé durante un año, dejé. Regresé el año 86, trabajé hasta el 88. De ahí renuncié porque me fui a vivir a Arequipa cuatro años. Para hacer otro proyecto, ¿no? Para trabajar en Arequipa. Nos fuimos con Federico Salazar, los dos, a trabajar. Hay un proyecto de divulgación de las ideas liberales y propender al triunfo de la candidatura de Mario Vargas Llosa. Al final fracasamos porque Fujimori, donde más arrasó, fue en Arequipa. Pero bueno, entonces de ahí regreso el 92 a Expresso otra vez. Renuncio por la postura de Expresso frente al autogolpe. Regreso el 97 a ser editor de Economía de Expresso y me voy ya el 2000, digamos, con todos los problemas que tuvieron con la caída del régimen de Fujimori Montesinos. Entonces, sumando, creo que sumo como 10 años, 11 años. Claro. ¿Y qué eres? ¿Liberal? Sí, yo me considero liberal. En todo sentido, económico, político y moral. Pero también, y moral también. Sí. Muy bien. O sea, yo creo en el aborto libre, bajo cualquier circunstancia, no solamente terapéutico, creo una... O sea, ¿tú crees que la mujer tiene el derecho a decir...? Tiene el derecho de abortar. Ok. ¿En qué más crees? Tiene el derecho de abortar. Creo en la despenalización absoluta de las drogas, de todas las drogas, no solamente de la marihuana, de todas. ¿Por qué? Que cada quien disponga libremente de su cuerpo como buenamente quiere, porque yo creo que aún el costo de la eventual drogadicción que eso generaría, que yo no creo que ocurra, porque si tú vas ahorita a la esquina, consigues droga. Si te vas a cualquier discoteca, en el baño vas a conseguir droga, porque los baños están concesionados a dealers que venden droga en Lima y en todo el Perú. Si vas a cualquier esquina, consigues droga. O sea, no va a generar un aumento de la oferta de la droga el hecho de que la despenalices. Sin embargo, eliminas la tara del narcotráfico que a mi juicio explica el 70% de la delincuencia que hay en el Perú. Y ese objetivo me parece infinitamente superior al hecho de permitir que gente que se quiere drogar lo haga. Yo soy un creyente antidrogas. O sea, yo soy un predicador contra las drogas. Yo he consumido drogas, en algunos casos con excesos, y soy un convencido de que la droga es una desgracia, es una maldición que no se debería consumir porque hace daño. Y lo digo como psicólogo, lo digo como persona humana, yo creo que deberían los jóvenes meditar sobre eso y dejarlas por completo, porque no hay droga más maravillosa que la lucidez, que estar lúcido y que estar tranquilo. La tranquilidad espiritual y la lucidez son el estado mental en el cual yo quisiera estar siempre, de acá hasta que me muera, digamos. ¿Y has tenido periodos de no lucidez? No, sí, claro. Yo he tenido periodos de desarreglos en los cuales he sentido que he perdido esa lucidez que me ha costado retomar. En gran parte lo ocurrido con mis hermanos ahí me sirvió de remesón, como diciendo, ¿sabes qué? O rehaces tu vida o todo se te va al diablo, la familia, los amigos, en fin. Y lo logré hacer, hace 15 años o 20 años cambié mi vida por completo y la trato ahora de reconstruir permanentemente, a sabiendas de que el abismo siempre está cerca y que hay que saber cuándo no acercarse a él. Parte del haber reconstruido ese jarrón y haberle puesto filos de oro y piedras preciosas, ¿tiene que ver con eso, con haber abandonado, por ejemplo, esos momentos oscuros? Sí, claro, claro, por completo. Ajá. Por completo. La principal víctima de todo eso, de todos mis desarreglos en general ha sido mi esposa. Y creo que merece por eso hoy llevar una vida tranquila y una familia feliz. Y eso es lo que trato yo de lograr en la medida de lo posible, digamos, ¿no? De que mi familia sea feliz, de que mis hijos sean felices, de que tengan hijos, de que mis nietos sean felices, de que mi entorno familiar sea estable, de que sientan ellos estabilidad, sobre todo, que sientan tranquilidad, que se sientan apoyados. Somos una familia de neuróticos porque es imposible que un padre neurótico y una madre... Pero todos somos neuróticos, ¿no? Claro, todos somos neuróticos. Es más, no me presentes una persona sana, porque debe ser la persona más aburrida del mundo. Preséntame persona neurótica. Correcto. Entonces, eso no es... Pero escúchame, tengo que ir a la pausa, pero sí te quiero hacer esta pregunta. Hay gente que cree que no se puede salir. Hay gente que cree que... Y no estoy hablando solo de la adicción a las drogas o al alcohol. Estoy hablando de... Hay otras adicciones también que son espantosas, ¿no? Hoy en día hay adicciones terroríficas a las metanfetaminas, a las metanfetaminas, que son una cosa de panto. Y consumen, los chicos consumen unas cosas realmente peligrosísimas. Entonces... Mira, lamentablemente hay momentos en los cuales ya no se puede salir. Ya no se puede salir. Porque ya se genera dependencia química, neuroquímica. Los neurotransmisores requieren esa sustancia. Entonces, ahí la única manera de sacar a esa gente de la droga es internar los 3, 4 años en clínicas de aislamiento absoluto. Y que salgan luego y esperar que pasen 3, 4 años libres de consumo. Y estar resignados a que vuelvan a recaer y repetir el proceso una y otra vez, una y otra vez. Lamentablemente. Y las drogas que hoy surgen son tan potentes que generan esos efectos, ¿no? Entiendo. Entonces, ahora sí tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida, Juan Carlos Tafur? El milagro de mi vida... Yo creo que mi familia, ¿no? Mi esposa que me aguanta mucho y mis hijos que me quieren, ¿no? Eso es... Cuando mis hijos me dicen que me quieren, me hicieron... Esa es la mejor vitamina y el mejor estimulante para el mes. Con eso me hicieron el medio año. Por lo menos vivo con la autoestima en alto por saber eso, saber que me lo digan, digamos, ¿no? ¿Sentirte amado? Sí. Pensé que también me ibas a contestar haber salido de eso. No, sí. Yo lo siento eso, pero... O sea, me costó, pero fue una decisión tan radical como las decisiones que tomo siempre. Como cuando dejé de fumar. Yo fumaba dos cajetillas, hasta tres cajetillas diarias de cigarros. Y dejaste un día. Y un día dices, dejo de fumar y dejo de fumar. O sea, eres radical. Sí, soy radical. Este... ¿De extremos? De extremos. O sea, yo dejo de hacer algo y o dejo... Pierdo la amistad de alguien y la pierdo. O sea, no... O sea, no perdonas. No perdono. Rara vez perdono. Rara vez perdono. Pero ¿y no dicen que no hay que guardar rencores? Yo no guardo rencores. O sea, yo al principio... Simplemente... Yo en una época decía que no eran tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, sino que eran cuatro. ¿Cuál? Fe, esperanza, caridad y rencor. Era la cuarta virtud teologal. Y que el rencor había que alimentarlo. O sea, que había que sostenerlo, que no había que dejarlo morir, digamos. Pero ya he cambiado, la verdad. ¿Ahora cuáles son? No, ahora no me interesa el rencor. Hace daño el rencor. Ya, entonces, a ver. Cuando a mí una persona me falla, yo simplemente... Y no existe nunca más. Exacto, no existe más. Ah, tú eres así. Así es. Ya dejó de estar en mi radar, no me interesa ni acercarme, ni que se me acerque. Y ni pienses en ella. Ni pienso en ella, ni me carcome el pensamiento que haga con su vida lo que le dé la gana. Eres radical. Hay tantas cosas que hacer en la vida. Exacto. Yo siempre digo, me quedan... Cuando me dicen, oye, haz leído un libro malo, por ejemplo. No voy a mencionar libros malos, porque si no se van a resentir los autores. Pero cuando me dicen, yo siempre les digo, ¿saben qué? Me quedan solo 30 años de vida. No voy a perder mi tiempo en leer ese libro, pues. Tengo que aprovechar. No me van a perder mi tiempo. No me van a perder mi tiempo. Y ya, ahora tengo que ser radical con la pausa. Vamos al receso. Regreso con Juan Carlos Tafur. Bueno, estamos ya en el último tramo con Juan Carlos Tafur. Entonces, tu familia es tu milagro. Muy bien. ¿Cuál es tu orgullo? ¿Tu orgullo profesional? Mi orgullo profesional es haber logrado sacar tantos medios de comunicación, la verdad. Porque yo creo que es una... Hay gente que... Claro, todos los que venían después que yo había sacado el periódico dicen, oye, qué fácil dirigir el periódico. No, claro. Pero a ver, sacarlo adelante. A ver, sacarlo de cero. Es todo un proceso. Y he sacado siete medios de comunicación. Y ocho con Sudaca, donde estoy aprendiendo todo. Qué bárbaro. Y ahora estás en un medio digital. Digital. Que es otra cosa. Otra dimensión, otro esquema. Entonces, eres de la persona... Y me gusta mucho emprender, iniciar algo, sacar algo adelante, plasmar una idea en algo concreto. Espero ya esta vez, si es que el apoyo que sigo recibiendo del grupo inversor se mantiene, quedarme hasta que esto crezca en la dimensión que queremos que crezca. O sea, queremos convertir Sudaca en un medio regional. No solamente peruano, un medio en toda América Latina. Y se puede, porque es una plataforma digital. Sí, es una plataforma digital y replicar. O sea, no es que la actual Sudaca crezca y sea de interés. Claro, que sea Sudaca Brasil. Que haya Sudaca Brasil, Sudaca Chile, Sudaca Argentina, Sudaca Colombia, Sudaca Ecuador, etc. Con su propio director, su propia planilla de periodistas, su propio esquema dirigido a su segmento de audiencia nacional, etc. Entonces, estoy entusiasmado por eso. Porque a mí basta que tú me cortes la proyección y yo ya pierdo el entusiasmo de inmediato. Es lo que me pasó con Correo. En Correo, nosotros habíamos logrado superar al comercio en ventas y le habíamos arrebatado el 30% de la torta publicitaria que tenía el grupo El Comercio. En esa época no había Perú 21, Trome, no había nada. No, 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 de acuerdo. Solo el comercio y en el caso del grupo Pensa eran Ajá, Bocón, Ojo y Correo. Y Correo fue un boom, llegamos a vender 140 mil ejemplares. Entonces, nos llegó por casualidades de la vida un informe de inteligencia interno del comercio donde hablaban de ese problema, de cómo Correo les estaba quitando espacio. Y yo hablo con los agois y les digo, oye, Lucho, oye, Kiko, hagamos que Correo crezca de 140 mil a 300 mil ejemplares. Metámosle fascículos, metámosle pichicata, como se menciona en el medio, en el argot periodístico. Blindamos ese espacio, sellamos la posibilidad de que surjan otros medios. Porque en ese plan de inteligencia del comercio ya hablaban de sacar otros medios para frenar a Correo. Perú 21 para frenarlo en el AVE y Trome para frenar en el CD. Yo le digo, anticipémonos y convirtamos a Correo en el Clarín del Perú. En Argentina la nación era el comercio y Clarín era Correo. Y Clarín logró desplazar a la nación. Entonces, con eso yo satisfacía además un sueño personal que siempre ha sido derrotar al comercio. Yo empecé en la prensa, archienemigo del comercio. Entonces, el comercio para mí siempre ha sido una cosa medio... Sí, claro, era tu clavo, te quería sacar. Claro, pero escúchame, yo estaba en la red... Y pasó que me dijeran que no y yo le perdí todo el entusiasmo al proyecto. ¿Y por qué los agobis dijeron que no? Pasaban por serios aprietos económicos, pero yo creo que no la vieron, ¿no? Y cuando el comercio compra Correo, te mueres. Yo creo que fue el mayor error que cometió el comercio. Y lo están lamentando hasta ahora. Yo creo que... Pero digamos, tú que habías estado en la etapa más exitosa de Correo. Además, yo me acuerdo porque yo estaba en la redacción del comercio y era... Claro, eras la espina, pues era el que venía, 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 ¿no? De hecho, luego nace Trome, luego nace Perú 21 para frenar. Claro, porque ya plum, me frenan. Y me frenan, ¿ah? Sí, por supuesto. Y me frenan. Pero fue una jugada inteligente del comercio. No, sí, claro. El comercio jugó bien sus fichas, sí. Sí, jugó muy bien. Pero cuando se vende Correo al grupo del comercio, te habrá dolido, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no debieron venderlo. No debieron venderlo. Había posibilidad de que no lo hagan. Había otros grupos interesados, aparte de Chicho Mome, que también los quiso comprar. ¿Qué es lo peor que han dicho de ti como periodista? A ver, es una larga lista. Que he sido montesinista. Lo peor que han dicho de mí es que yo era asalariado de montesinos. Y eso lo dijo un ex-premier de Toledo en una reunión en la que estaba... Le voy a contar la anécdota. Alan García, Roberto Dañino y Juan de la Puente. ¿Y Roberto Dañino dijo que tú eras asalariado de montesinos? Y Roberto Dañino era el premier de Toledo en esa época. Y en algún momento Alan García... Lo que me cuentan a mí es que Alan García pregunta hoy ¿Y por qué este en corno de Correo contra el gobierno? Porque Correo era una piedra en el zapato de Toledo. Lo teníamos loco a Toledo. Lo martirizábamos todo el tiempo. O sea, todos los martirizados simplemente estaban haciendo eso. Bueno, pero claro, pues si Tafur estaba en la planilla del CIN, si tenemos las pruebas y no sé cuánto, no sé qué. Y Juan de la Puente me llamó y me contó. Y mira lo que estaba diciendo. Entonces yo a partir de ahí empecé a darle a Dañino, pero duro y parejo, hasta que un amigo en común nos juntó. Y yo le dije, oye, mira, Roberto, tú has dicho esto de mí. Y tú no puedes decir eso porque primero no es cierto. Y segundo, ¿bajo qué prueba estás hablando lo que estás hablando? ¿Te vengaste de Dañino? No, lo critiqué en algunas columnas, digamos. ¿Es verdad que no hay que pelearse con un fiscal y menos con un periodista? No, yo creo que sí se puede uno pelear con cualquiera. Yo no le tengo miedo a la bronca en general. Esa es una de las cosas que he aprendido. La bronca es... Si viene, viene. Y si no viene, no viene. Correcto. Entonces, ¿qué eras montesinista? Después que era toledista. Cierto. Humalista. 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 Tú le hiciste la propaganda a Vizcarra, eso te han dicho. No, a Vizcarra no, a Humala. A Humala, claro, que yo creé Humala. Exacto, que tú fuiste el creador del monstruo Humala. Es verdad, eso fue primero montesinista. Sí, 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 me acuerdo. Después fujimorista. Después humalista. Sí. Después toledista. Bueno, Toledo sí lo apoyó en el 2010 en su campaña. El diario 16 explícitamente decidió apoyar a Toledo en la campaña. Dice que el diario 16 nació para apoyar a Toledo. Sí, sí, nació para apoyar a Toledo. ¿Lo reconoces? Sí, lo dijimos, explícitamente en un editorial. O sea, que claramente el diario iba a apoyar. Lo bueno es que Toledo perdió en la primera vuelta, desastrosamente. ¿Toledo financió ese diario? No, ojalá lo hubiese financiado con todo lo que se robó. A la mañana hasta... Bueno, ya todavía me deben mi sueldo, pero mi sueldo acumulado desde los dos años que trabajé ahí, me los tuvieron que pagar con publicidad. Claro, ahora, Vizcarra también te han dicho. Vizcarra también me han dicho. ¿Y qué piensas hoy de Vizcarra? Hasta Prista me han dicho. Prista. ¿Y qué piensas de Vizcarra? Vizcarra para mí es el gran fiasco de la política peruana de los últimos años. Yo no logro entender cómo puede mantener los niveles de popularidad que mantiene. 77% según IEP, creo que es la que ha medido la popularidad. ¿Pero crees en esas encuestas? No, yo sí creo en las encuestas. ¿Pero crees en la metodología que están usando esas encuestas en la actualidad? Creo que en este caso sí es una encuesta presencial, no estoy seguro. Ah, si fuera presencial le empiezo a creer, pero por teléfono no creo. No, esas telefónicas son, yo las bauticé como las de encuestas serológicas, ¿no? O sea, la verdad que eso es de encuestas rápidas, no hay que creer en ellas. No son encuestas moleculares. Claro, no son moleculares, son serológicas. Es verdad. Es verdad, no sirven para nada. Y además te dan regalos. Por internet y por teléfono. No, por teléfono y encima te dan... La mejor demostración es lo que ha pasado con la última encuesta de Datum. La gente dice, Frosay ha bajado 10 puntos, ojo. La anterior encuesta fue por internet y esta última recién ha sido presencial. O sea, de repente no es que haya bajado 10 puntos. De repente es que nunca había subido. Sino que la metodología anterior hacía que eso estuviese distorsionado. Entonces, no sé si esta encuesta, creo que sí. Pero escúchame, las encuestas que nunca vieron al FREPAP, o sea, por Dios santo. Sí, pero sí había, sí crecía el FREPAP ahí. Ya, pero ni siquiera la vieron. No la vimos nosotros, los analistas políticos. Bueno, tú no la viste. Yo no la vi, nadie la vio. Sí, es verdad. Pero escúchame. Pero volviendo a lo de Vizcarra, yo creo que es un... Sí, un fiasco. Yo creo que es un taimado y eventualmente un corrupto. Con toda su claridad. Ajá. Y yo creo que ha sido un desastre su gobierno. Y lo he dicho claramente, yo no soy parte del clan vizcarrista. Sí me opuse a la vacancia porque creo que no era lo más adecuado en las circunstancias en las que estábamos pasando. Ya hemos visto lo que ha pasado después de la vacancia. Pero sí creo que su destino es la cárcel. Eso no me queda ninguna duda. Tendría que yo pensar que hay una conspiración de seis testigos. No, y de los fiscales de Lavallato. Y los fiscales de Lavallato. Yo ahí sí discrepo de la campaña que la República ha emprendido contra el equipo Lavallato. Y creo que debe sostenerse. Y justamente en estos momentos, con mayor razón, si justamente se le acusa a Zoraida Ábalos de ser adú de Vizcarra, no pidamos que descabece el equipo Lavallato que lo esté investigando de Vizcarra. Al contrario, que se mantenga el fiscal Germán Juárez. ¿Y también pide que se investigue a Zoraida Ábalos? Están pidiendo que la saquen. Y que saque a Germán Juárez para que no investigue a Vizcarra. Al contrario, hay que pedir que se quede. Que se quede el equipo Lavallato que está investigando a Vizcarra porque está dando buenos resultados. Hemos descubierto cosas importantísimas. Es inimaginable. Es así. Y de Merino, ¿qué piensas? Yo creo que era muy torpe. Muy torpe. ¿Crees que fue un golpista? No, yo no creo en la tesis de golpe. O sea, no estás alineado con Rosa María y con Augusto. No, yo creo que fue un error la vacancia, pero no fue un golpe. Yo creo que la Constitución tiene márgenes de interpretación suficientes como para creer que fue un proceso constitucional. Fallido, equívoco, errado, negativo, desastroso, lo que quieras. Sí, pero fue constitucional. Pero constitucional. Correcto. ¿Y qué piensas de Zagasti? Yo creo que por el momento está perdiendo, está como Gareca. Ha conseguido un punto de 12 en disputa. Y ojalá no termine como el fondo blanqueazul, ¿no? Ese es el problema, ojalá. Perdóname, tenemos... Bueno, tengo que terminar. Escúchame, me gustaría hablar tanto... Me apena el descenso de Alianza, ¿no? Eso te quiero. No creas que me alegra. No creas que me alegra. Alianza Lima ha pasado a... Y tú eres de la U. Yo soy de la U, sí. ¿Te da pena? Me da pena. Claro. Yo sí creo que la U necesita la Alianza y necesita que a la Alianza le vaya bien, porque la competencia es sana. Sí. Y el INCHE de la U compite con Alianza. Por supuesto. Y es el clásico, ¿no? Claro, y es el que además... Ok. Ya, y olvidé de preguntarte algo. ¿Con qué presidente es con quien más te has enfrentado así, face to face? Con Toledo he tenido peleas desagradables en un par de cades, ¿no? Un par de cades. Cuando él era presidente y yo iba a cubrir cades como director de correo, ¿no? Y correo, sí, claro. Y correo le daba duro, pues, le daba duro todo el tiempo. ¿Qué piensas del periodista que se termina siendo un felpudo del poder? No, yo creo que el periodista tiene que estar lo más lejos del poder posible, ¿no? Este... Contamina. O sea, por más que tú digas que no, te contamina. Te termina contaminando. Te termina contaminando. Ya. Y la pregunta del estribo, porque te voy a invitar a mi programa político, pero esta era, eres tú, tú y tus discos, y tu vida y tus milagros. ¿Qué personaje de esta campaña electoral, solo voy a dar el aperitivo, es el que más te está sorprendiendo? Yo creo que puede dar la sorpresa al escano. La gente va a decir, Tafur cambia de opinión cada vez que miraron y invitan. Pero lo cierto es que cada crisis política que hay, resetea, pues, el panorama. Correcto, correcto. Lo cambia por completo. Es verdad. O sea, ojalá todo se mantuviese estable, entonces los pronósticos podrían durar seis meses. O sea, el escano crees que hay que mirarlo. Pero ojo con el escano. Mira, ya en la encuesta de Datum tiene 8% en el sur, y le ha arrebatado el sur a Verónica Mendoza, que era su bastión. Ojo. Y yo creo que el escano también le va a arrebatar votos a Urresti. Compite en el nicho populista en el cual Urresti se desenvolvía libre, sin competencia. Entonces, ojo con el escano. Puede dar una sorpresa por ahí, y además tiene la marca de acción popular, que es una marca potente, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo una marca potente. ¿Y Forsyth? No, yo creo que se va a ubicar en su justo lugar, o sea, terminará en 3%, 4%, con suerte. O sea, ni pasará la segunda ni hablar. No, yo no creo que no ni hablar. ¿Y Hernando? A mí me gusta de Soto. Yo creo que se está saliendo de la caja, y eso es bueno, o sea, no es tonto. Comete errores, está distraído, puede ser de la OMP con la ONP. La verdad, bueno, a cualquiera le puede pasar en verdad. Yo no lo veo como algo... Sí, además la pregunta también fue mal. Sí, además en un momento había ruido, en fin, no, no. Pero es un tipo inteligente, sabe lo que quiere, es disruptivo, tiene como ventaja que es su competidor en el nicho de la derecha, que es Keiko Fujimori, está muy debilitada. O sea, yo creo que también podría ser expectante en esta contienda. ¿Y no te lanzarías a la política? No, me han invitado. ¿Quién? No, no voy a decir quién. Ay, dilo, pues, si estamos confesándonos. Dos candidatos me han invitado, uno al Congreso. ¿En serio? ¿En serio? ¿En esta campaña? ¿En esta campaña? ¿Quién, por Dios? ¿Quién? Entre los primeros 20 puestos en la lista. ¿Del izquierda o de la derecha? De la derecha, no, de la izquierda, ¿quién me va a invitar? No hay forma. No, yo de la izquierda soy... ¿Quién, Hernando? Ah, Caviar, también me han dicho. Ah, te han dicho Caviar. Sí. Eso es lo que más gracia me da. Te han dicho Caviar. Sí, eso es lo que más gracia me da. Yo soy de derecha, toda mi vida he sido de derecha. Toda la vida. Y no lo has ocultado, además. Nunca lo he ocultado. Y además te han dicho que cuando estabas gordito que el Caviar engordaba. El Caviar, esa es la foto de la playa. Esa es la prueba que el Caviar engorda y ahí sale la foto de la playa. Escúchame, Juan Carlos, ¿Hernando o Rafael López Aliada? ¿Quién? ¿Quién me ha llamado o quién? No, no te voy a decir. Estoy adivinando, pues, yo, claro, ya me picó la curiosidad. No, pero le dije que no, claramente. Yo solo hice política en la universidad. Por eso te pregunto, porque tú has sido... Mira, fui secretario de Cultura del Centro Federado. Sí, claro. Y mi rival en esa contienda fue Raúl Romero, el cantante. Raúl Romero, el cantante. Él era de izquierda, era mi contendor. Ya. Y al año siguiente postulé a la presidencia del Centro Federado de Letras y mi contendor era Gonzalo Iguazaki. ¿En serio? Sí, que era también de izquierda. O sea, tú no serías... Y ganamos ambas. Tú no serías... Pero ahí decidí nunca más hacer política. ¿Por qué? Porque sacó lo peor de mí. Lo peor de mí. Conspiramos, quemamos afiches, banderolas. En fin, todo lo que se podía hacer a vivir y por haber. Así que dije, nunca más me meto. Sacaría lo peor de mí. Escúchame. Me encanta porque eres honesto. En serio, los políticos... Sí, claro. Conspiran, traicionan, cuchillan por la espalda, adelante tuyo, todo. Sí, claro. ¿No? No, prefiero ni meterme en eso. Ya, señor. Te agradezco por haber estado aquí. A ti, muchas gracias. Y espero que me des otra segunda parte. Muchas gracias, Juan Carlos. Que te vayas muy bien. Chao. Y a todos, en verdad, lean su DACA, que está muy interesante. Tengo que terminar el programa y solo me voy a quedar con la gran lección de este programa. A ver, Juan Carlos ha dicho que a veces cuando el jarrón se cae, uno piensa que no se puede rehacer las cosas. Y sí se puede, pegándolo bien y poniéndole filos de oro o piedras preciosas para que vuelva a ser más valioso. Así que con eso me quedo. Nos vemos el próximo programa con otro personaje. Chao, que estén bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.